mis queridos mais bienvenidos a otro episodio ahora tenemos a julio revueltas mis queridos mais y la neta antes de pues de comenzar este episodio mi querido mai pues antes debo decirte mai que pues la neta aquí con arginis que está presente aquí detrás de cámaras güey o sea te hemos descubierto quizá en el dos mil güey quizá dos mil por ahí no sé si está en el noventa y nueve may se podría por ahí creo que debe haber sido en el noventa y nueve o dos mil que estábamos en el centro y escuchamos esta canción tuya de volviendo a casa y mira aquí traigo el disco ahí está mira gracias lo vas a tener que firmar mai y mai que te puedo decir antes de que de comenzar este podcast en donde pues me vas a contar de tu personaje y todo 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 lo que tú quieras contarme mai lo que vaya saliendo güey o sea mucho de verdad es me siento así como muy muy agradecido güey porque pues tu presencia en mi vida la neta es que me inspiró güey a hacer muchas cosas sobre todo a tocar la lira de verdad decir güey me quiero dedicar a esto quiero tocar la guitarra quiero expresarme a través de la música y el cómo lo haces tú la neta siempre me pareció increíble te perdí la pista unos años pero de repente es como güey o sea me hace fabuloso estar aquí en tu casa a probar tu equipo pues es súper este no sé es algo que no sé o sea no puedo ponerlo quizá en palabras mai pero si es una emoción muy chida mai muchas gracias güey porque has inspirado un chingo de guitarristas creo que no nada más soy yo mai y te lo agradezco un chingo platicamos antes detrás de cámaras de cosas bien interesantes mai que ahorita vamos a tocar pero mai pues de entrada quiero que me platiques pues mai tu personaje cómo ha sido tu trayectoria qué piensas has comentado cosas bastante interesantes con respecto a la guitarra con respecto a la música composición escuelas y pues mai aquí estamos para investigar tu personaje más a fondo gracias magafi este si nos nos agarramos platicando como dos como dos niños en juguetería exacto y hoy ya tienes esta carta no dámela tú o sea con las guitarras los pedales este estábamos este tocando muchos temas de música a ver si si nos acordamos de temas muy buenos pero bueno antes que nada magafi es un honor estar aquí contigo gracias porque yo también te descubrí en el internet como a veces me siento a comer y pongo el tuyo y pongo pues puras cosas de guitarra es que raro no pongo puras cosas de guitarra a ver qué hay por ahí modelos nuevos y en las sugerencias salí saliste uno de tus vídeos y y te puse y ahí te vi por primera vez de tus primeros vídeos dije no está está buenísimo buenísimo me volví pues un ciber fan tuyo y me fui a tu canal me suscribí y me eché pues los que pude y me gustó muchísimo muchísimo y tenerte aquí también para mí es así un honor decir tengo a magafi en la casa y este extraño a tu personaje mateo va a volver va a volver fíjate que sí 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 este y la verdad que gusto que estés aquí yo también soy tu fan eso creo que es lo más bonito de de pues en general nada más de la música no sino de pues esto podríamos decirlo del arte o de los creadores como que creadores inspirando creadores siempre lo he dicho en 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 las redes es bien interesante porque nunca sabes y lo hemos platicado con argenis aquí con fer también que nunca sabes realmente quién te está viendo y nunca sabes quién quién este te puede inspirar no y en este caso tú me inspiraste a mí güey fue seguramente en el 99 que escuché este disco y me pareció fabuloso realmente lo escuchaba una y otra vez una y otra vez me decía no cómo saca julio este sonido cómo hace esto estos leaks o sea de verdad en ese momento pues tú sabes o sea me estás platicando que por el 94 y pues este estaba ya dándole güey o sea ya estabas como ya metido en la música ya ya estudiando en mi época de estudiante yo creo que comenzó en el 80 y este 85 87 por ahí y empecé empecé en todas las escuelas que pude que a mí me convenía recuerdo que estuve en la escuela del sindicato de músicos de la ciudad de méxico ahí unos maestrazos y de mucho nivel ahí aprendí el solfeo la lectura la lectura primera vista me hicieron exámenes no de la vista sino de la lectura y también este para darle como te comentaba para darle formalidad a la familia a la sociedad me metía a una escuela de la escuela de limba superior de música lo intenté lo intenté lo intenté en la nacional y también lo intenté en la superior perdón en la en el conservatorio de música pero era muy difícil entrar ahí como yo era menor de edad necesitaba una carta firmada por la escuela por mis papás y era este era un poco complicado para mí hacer eso entonces finalmente donde me aceptaron sin tanto documento y pregunta fue en la escuela superior de música y era más que nada para darle formalidad a mis estudios ante mi familia y la sociedad el saber que estoy en una institución que estoy tomando esto en serio y darle un documento al final pero como estamos platicando hace rato y hablando sinceramente aquí entre ustedes no era lo que yo quería era música clásica y bueno tuvo un maestrazo que luego fue gran amigo mío el maestro roberto limón gran guitarrista de clásico que después me invitó a tocar en su escuela etcétera no era lo mío la guitarra clásica y finalmente termine saliéndome para estudiar lo que yo quería entonces había una escuela híjoles si te hablo de 1989 yo creo que era yo creo que la única escuela de rock para guitarristas una escuela la escuela de lovin ya quién se va a acordar que estaba ahí en por el metro tasqueña y era escuela de shred a tocar ejercicios y puro ejercicio 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 y tampoco a lo que yo quería entonces la opción que muchos muchos se van por ese camino tú me comentaste que igual te fuiste por ese camino es buscar guitarristas que me gustaban y acercarme les a ellos y pedirles clases a personas clases de clases este personalizadas entonces fue cuando me contacté a al maestro cristobal lópez que ahora se le conoce como cris lobo el maestro cristobal lópez tuve un maestro italiano que le agradezco le aprendí tanto a él el maestro franco eti sigue tocando y sigue tocando en club de jazz aquí en la ciudad de méxico un italiano que me le debo casi todo lo que se me enseñó así armonía avanzada y asistan y un gran maestro que fue el que me enseñó a tocar el shred del rock me acercó mucho al rock este hans muez saludo hans un tipazo que ahorita que después hizo baterista de un grupo se llama los yerberos quizá los sí 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 bueno el baterista fue mi maestro de guitarra buenísimo en el red y ahora es un gran ingeniero de audio y bueno esa fue fue mi formación pero finalmente en este lapso este estaba como este en varias escuelas al mismo tiempo si ponemos a hacer una pausa y les muestro entonces en este lapso este me organice como yo pude entonces hice unos apuntes es este a hoja la conservo con mucho cariño es mi hoja de mi época de estudiante es de 1990 entonces este yo pues empecé a estudiar a donde me dejaban a donde se podía lo que entre más aprendía para mí era mejor pero yo necesitaba disciplina ver una institución que me calificar a tener maestros entonces estaba me organice de esta forma tenía iba a lo lindio listri y ahí estudié la carrera de afinación de pianos y técnico técnico en afinación y reparación de pianos esto casi nadie lo sabe yo soy técnico yo afino pianos los reparo y este yo llegué a afinar pianos en la en la sala lindio listri a la orquesta sinfónica afiné a los afinaba los pianos del circuito de la unam en la sala en zahualcóyotl en la sala chávez llegué a afinar pianos en el auditorio nacional para james brown richard marx para magneto una vez hice varias afinaciones ahí en el auditorio nacional pero era muy pequeño yo y nadie casi nadie me creía que afinaba pianos todos me tenía que disfrazar de traje y pelo cortito bien peinado para que porque cada que llegaba una afinación me decían oye pero si sabes de veras si quieres te pagamos tus viáticos pero no si no sabes dinos con confianza y yo sí sentos llevaba mi título este mi constancia de afinador y yo afinaba pianos deje de hacerlo porque requiere tu entrega y tenía que abandonar la música y entonces te dejé de afinar la renuncia renuncia cuando estuve a punto de hacer mi maestría en austin en el piano technicians will estaba a punto de hacer mi maestría que te dan ya el certificado y en ese momento dije no no me quiero dedicar a esto porque requiere tu entrega total yo quería ser músico pero eso nadie lo sabe nunca lo he comentado muy poco más que personas cercanas yo fui sigo siendo técnico lo que bien se aprende nunca se olvida entonces yo tengo esa entonces estudiaba afinación de pianos los martes y los jueves de nueve de la mañana a cuatro de la tarde iba a fusión con cristóbal lópez los miércoles a las a las 11 de la mañana escuela superior de música solfeo tres veces a la semana escuela superior de música guitarra clásica una vez a la semana y estudio el estudio mi estudio en mi casa en mi cuarto oscuro se con mi trasero sentado en un asiento diario mi estudio me organizaba y cuál era mi estudio eran cuatro horas y media diarios diarios y me organizaba así 20 minutos de calentamiento 30 minutos de coordinación de dedos y escalas 10 minutos de descanso hasta el descanso lo contaba esta guitarra clásica 30 minutos fusión otra hora métodos revistas otra hora y así cumplía con mi con mi hora que eran cuatro horas y media en aquel entonces claro que sí en aquel entonces entonces este yo me volví muy disciplinado muy disciplinado mi vida como la de todos ustedes no fue fácil al principio y pienso en mi teoría es que todos sufrimos con la misma intensidad pero de distinta manera la forma de que en que aprendemos con los golpes la vida no les va a contar el drama de mi vida pero era 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 difícil entonces yo yo pensaba entre más me esfuerce entre más estudie y me prepare más pronto va a salir de este agujero era mi lema el agujero pues quién sabe cómo estaba en qué situación pero era mi lema entre más me prepare más estuve más pronto voy a voy a salir adelante entonces llegó un momento en que me dejé todo dejé todo de la música de los estudios y dije en la escuela de clásico no es para mí en la escuela de shred me hacen tonto porque me revisan un ejercicio se va el maestro una 10 minutos regresa y me pone a hacer el otro ejercicio para esto lo hago en mi casa este en las escuelas no no aprendo a la velocidad que yo quiero entonces en esta época de estudiante fui acumulando vídeos de aquel entonces en los vídeos este beta los vhs este de los grandes guitarristas dando clases en vídeo el primero que vi fue de michel angelo batio ese todos nos lo echamos si yo lo considero un maestro a distancia porque fue el primero que el primero que yo me aventé de hecho gracias a ese vídeo tengo un arpejo que jamás se me olvidó de él este es el séptimo hasta la fecha lo recuerdo y lo uso y era de sus primeros vídeos de michel angelo batio entonces en este lapso fui acumulando vídeos todas las revistas guitar players que hasta en una época en la en el canto de la revista venía la palabra guitar player que si juntabas en los 12 tomos del año ya juntaba la frase guitar player que no nos recuerda entonces este el 90% de esas revistas era para cojear las pero el 10% eran tips muy valiosos muy valiosos entonces fui acumulando vídeos revistas y métodos métodos que conseguía de alguna forma originales en las en las tiendas especializadas o este alguna otra fotocopia que de alguna que era realmente difícil de conseguir fui acumulando tenía unas tres torres de vídeos revistas métodos y siempre fue mi frustración decir bueno para qué voy a la escuela si tengo todo esto aquí entonces tomé la decisión de dejar todo todas las escuelas todos mis estudios para hacerme autodidacta ahí empezó mi camino verdadero entonces fue que me hice autodidacta de tal forma tener apoyo de mi madre tenía dos tres alumnos este en aquel entonces alumnos de nivel este de principiantes que yo les empezaba me ganaba la vida por ahí tenía mis trabajos de afinación de pianos entonces ahí me ganaba la vida para poder sustentar mis estudios entonces este me volvía autodidacta y para para acabar con todo eso decía tengo todo aquí tengo unos libros bien valiosos entonces este empecé a estudiar ya más de cuatro horas y media ya empecé a estudiar ocho horas diarias y yo decía es que no es mejor que me paraba así y hacer todos los ejercicios todas las cosas que podía hacer y este me acuerdo que hasta me vendaba los ojos para que mis ojos no hubieran mis manos y conocer la guitarra con las puras manos tipo el jedi ok ok entonces este dije no es suficiente y me distrae y me llamaban por teléfono sonaba la campana la basura tocaban el timbre para pedir este vender cosas y no me concentraba que cambio mi horario cambié mi horario y este empecé a estudiar en las noches empecé a estudiar las noches y me fue también que llegué a estudiar yo llegué a contar de mis estudios 15 horas diarias de práctica te juro que logré hacer 15 horas diarias de práctica y este pues mi hermana casi me pasaba la comida por abajo de la puerta y yo no despegaba las manos más que para ir al baño para un receso para comer para bañarme pero desde que me levantaba cafecito y huevitos y ya estudiar con té con reloj 15 horas diarias haciendo un lado los recesos y me funcionó también mi método que aquí tengo otra hoja original esta hoja es de 1995 en el cual este cambié mi horario me volví más estricto conmigo tenía hora de sueño de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde yo dormía porque me distraía la luz del sol las llamadas el ruido de la calle y en la noche me concentraba muy cabrón y eso es lo que yo quería entonces yo dormía de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde pero entre paréntesis era mi horario imaginario es decir yo dormía a las 6 de la mañana pero en mi reloj imaginario eran las 12 de la noche y me paraba a las 8 de la mañana de mi reloj imaginario o sea el reloj normal eran las 2 de la tarde pero para mí eran las 8 de la mañana y así está todo entonces aprovechando la luz del día ya amplié mi estudio a estudiar probando sonido con el amplificador este lectura standards covers este de 10 a 11 comer estaba loco estaba vuelto loco teniendo una obsesión enferma por la guitarra mis amigos se fueron se empezaron a ir me empecé a quedar solo y los pocos amigos que tenía me decían wey vete a tratar wey necesitas ayuda estaba enfermo obsesionado con la guitarra entonces marcaba mis horas de comer de técnica aquí en chiquito dice con 15 minutos de descanso con posibilidad de quitar horas de composición para estudiar más técnica y viceversa estaba enfermo y bueno este en fin wow entonces me volví una autodidacta y de esta forma pude terminar este todos mis libros todos mis vídeos todos pero era de que ponía la televisión mi guitarra conectada con un ampli de entonces y este y como si estuviera un salón de clase tomando un curso con los vídeos de entonces y fue hace poco que terminé mis estudios este libras tuve varios libros así varios pero este fue el último el último el último este es un librasas varios lo han de tener y tuve varios este con este termine pero todo 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 entonces si me permiten claro este bueno aquí tengo anotaciones de este libro que hacía anotaciones hasta en las revistas decir estudiar el league de guitar player del mes tal todo todo entonces en este caso en este libro decía guía completa al guitarrista calentamientos de los de las páginas 19 al 121 hacer este resoluciones armónicas de la página 102 lo tenía bien analizado me lo eché parte por parte y mi época de estudiante terminó aquí cuando termine ya fue que empecé yo a crear o sea ya de decirme julio ya se acabó ya se acabó ya estudiaste ya terminaste ahora vamos a hacer música vamos a componer vamos a expresarnos a usar la música para lo cual lo hicimos entonces si me permiten este yo escribí algo y quizá omita algunas cosas personales pero cuando termine esto mi mamá me regaló un este un adorno que traía el gorrito cuadrado y un rollo de papel envuelto que es los símbolos de alguien que se gradúa mi mamacita fue la única que creyó en que yo termine mis estudios de forma todidacta no tengo un título no tengo un reconocimiento pero el que me dio mi madre pues fue más que suficiente y esto que escribí hace esto nunca lo había hecho en ninguna entrevista nunca lo había comentado nunca había leído esto hasta hasta ahorita quizá omita algunas cosas y es algo muy personal dice a manera de autor reconocimiento este libro lo inicié aproximadamente el año 1995 hace 10 años entre paréntesis para entonces y por principios lo inicié con mucho entusiasmo leyendo absolutamente todo lo que se incluye sin importarme que más de la mitad de los temas aquí expuestos yo ya los conocía más hubo un tiempo largo que digo un tiempo largo en el que dejé de estudiar este libro bueno son cosas anotaciones personales voy a leer más lo más importante porque esto está muy personal muy personal aquí digo algo de que dediqué toda mi atención para finalizar este y otros más que ya he terminado dando dándome así una sensación de libertad y descanso yo era prisionero de todo esto me han de entender algunos guitarristas que están por ahí que tienes vas cargando como lastre como si tuvieras una cadena imaginaria con tus libros que no terminaste con tus vídeos que no terminaste o sea puedes pasear puedes ser feliz pero hay una cadena que vas arrastrando de pendiente es decir ese método nunca lo terminé o estás ese lo voy a terminar algún día yo tenía esa cadena pesada que me logré quitar pues terminando con todo eso entonces dediqué toda mi atención para finalizar este y otros más que ya he terminado dándome así una sensación de libertad y descanso algo que por mucho tiempo venía cargando y que no me dejaba disfrutar de la vida diariamente siento que de ahora en adelante me espera un nuevo mundo musicalmente y claro en lo espiritual también cierro con este libro un capítulo importante en mi vida también al cerrar físicamente está esta hoja el cual escribo dejo atrás todo aquello un capítulo lleno de experiencias únicas inolvidables vivencias y alegrías y también en la misma proporción el sufrimiento y el dolor intenso que nos da la vida este libro lo terminé en su totalidad el día viernes 26 de agosto del 2005 se fue hace relativamente poco coincidiendo casualmente con un gran concierto del que asistí del guitarista eric johnson en san antonio texas a forma de celebración el boleto se me hace un nudo en la garganta entonces este es mi terminé lo puedo ver terminé mi época de estudiante y este pero ve la fecha yo ya había hecho discos ya había hecho el disco de tierra y cielo en 1996 ese que tienes en tu mano de mi santa maría de 1997 pero yo traía una frustración una cadena me fui bien con ese disco di buenos conciertos la gente lo recibió súper bien pero yo traía esa cadena yo decía ¿cómo es posible que la gente me pueda aplaudir? siendo que me falta conocimiento siendo que no sé varias escalas no sé cosas de armonía me doy vergüenza a mí mismo o sea es como si adentro tuviera un maestro súper estricto un juez que me decía ¿cómo es posible que ya sacas discos ya das conciertos y no sabes ni la pinche escala de no sé qué ni la armonía de no sé qué a ver ¿sabes los modos de las otras escalas? eres una vergüenza o sea tenía un maestro aquí bien severo entonces hubo un momento en que abandoné todo todo lo dejé lo dejé por ahí de 1997 aunado a otros problemas del cocoro sentimentales y aproveché y dije voy dejé todo entonces del disco aquel desaparecí desaparecí me fui a estudiar a rolar a estudiar me fui a Estados Unidos y este me decían que había hasta me fui un chingo de años me decían que había hasta entre programas de radio que decían oh Julio que habrá sido o sea va muerto es un misterio nadie sabe de él me hablaban de programas de radio o sea no vamos a poner una rolita de él porque pues de repente desapareció nadie sabe que fue de él me decían y me fui a Estados Unidos a las ciudades más importantes pero pues nadie me financiaba eso me dediqué empecé tocando en las calles a nivel de piso con la estucha abierto para ganarme unas monedas y fui avanzando empecé a tocar este en restaurantes y le hice de todo para sobrevivir empecé a tocar música mexicana me llegué a vestir de jarocho de mariachi de este trío romántico todo para ganarme una lana iba de mesa en mesa tocando canciones de los tríos románticos y mi compañero pues iba pasando el bote para pedir dinero fue duro fue duro pero yo este me ganaba esa lana una parte para sustentar mi comida y mi hospedaje y la otra para ir a los clubs de jazz tenía ese guardadito para mis estudios yo lo veía como mis estudios entonces tenía esa lana guardada y la usaba para pagarme mi entrada pagarme mi chela e ir a los clubs de jazz no a sentarme a disfrutar la música que sí pero iba con otro objetivo escuchaba por ejemplo a un guitarrista que me encantaba entonces iba y lo escuchaba una y otra vez empezaba a ligármelo en el plano musical decir maestro me permite le invito una cerveza me guardaba una grabadora escondida porque no tenían permitido grabar entonces hasta la pinté con barniz de uñas negro le pinté la luz roja de negro y todo me la escondía y llegaba a mi casa a tocarlo y a estudiar lo que había escuchado esa era mi escuela entonces me ligaba al músico que me gustaba musicalmente hablando le regalaba una chela ya que me ganaba su confianza esto pasó con muchos ya que me ganaba uno que está en Estados Unidos se llama Mitch Watkins guitarrista fenomenal de Austin y pasó con muchos que apliqué la misma técnica ya que me ganaba su confianza en la barra del bar le decía maestro ya en confianza maestro como le hace como le escribe como reparte las partituras como arregla como hace sus solos y ya medio pedones decía te voy a enseñar cabrón y a ver agarra una servilleta por ahí tengo una servilleta del bar dice mira así se escribe perdón hay tres formas de escribir esto una es la correcta esta es la la correcta todas son iguales pero esta es la correcta el compás se divide en dos arreglas escribes así así se escribe para tal así arreglas tienes que pensar de esta forma cuando haces un solo piensa como un saxofonista en un pinche servilleta un curso en la barra del bar y ya varias veces y le decía oiga maestro usted donde da clases yo doy clases en el MI otro me dijo yo doy clases en Berklee yo doy clases aquí en el UT este o sea así agarre a pianistas a saxofonistas oye como pinzas como estructuras y me decían mira así está pero tú piensas esto y bla bla entonces ya para acabar ya los aburrí no güey no 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 al contrario es una joya mi escuela mi escuela fue la barra de un bar de jazz ahí hice mi carrera y tomé clases con maestros de Berklee de Lemay de no sé cuantas pinches escuelas pero así ya pedó yo doy clases en este en Julia que no sé qué yo doy clases en UT aquí en Austin y yo decía ay güey me está enseñando cómo hacerle y esa fue mi escuela ¿por qué? era imposible que yo pagara una escuela que yo pagara el UT que yo pagara el EMI que yo pagara Berklee que yo pagara lo que se te ocurra era imposible tienes que ser hijo de millonario para estudiar ahí yo lo logré juntando para el bar y preguntándole a los músicos cómo chingados le hacían y finalmente pues terminé esa es mi formación no logré el nivel jamás que yo hubiera querido nunca lo logré pero disfruto haciendo la música disfruto haciendo la música nunca logré el nivel que yo hubiera querido no lo logré pero estoy feliz y por qué digo esto cuando dices que no logras chingisiera ser o cuando llegas a criticar es porque tienes puntos de referencia muy altos o sea cuando escuchas a Alan Halsworth cuando escuchas a Pam Bethini cuando escuchas a este a Joe Paz cuando escuchas a Everhard Weber es entonces que tienes un punto de referencia y y yo ya estoy resignado jamás nunca llegaré a ahí a tocar como ellos nunca pero por lo menos lo intenté no mames de hecho lo que me acabas de compartir es una super joya porque antes que nada te agradezco que te abras así porque realmente uno te ve por fuera y yo te veía de chico y dices que cabrón como puedo llegar a tocar así realmente yo al menos yo lo veía así yo decía quiero tocar así o sea realmente a veces uno nunca sabe como que se tiene como chaquitas mentales de lo que quiere pero realmente yo si te lo digo de músico a músico realmente si lograste tocar cabrón o sea tocas cabrón y más allá creo que más allá de la técnica el virtuosismo y todo eso transmites que es algo bien importante creo que transmites mucho eso lo logras creo que con o sin escuelas pero esto esto es valiosísimo cabrón esto es una pieza de tu vida bien cabrón porque o sea esto habla de la pasión que tienes por la guitarra esto realmente es una yo diría que una muy buena obsesión o sea realmente muy muy buena obsesión no mames es increíble y fue una aventura ahorita ya hablo ya estoy lejos de aquello pero fue una aventura y le llegué a reclamar a la guitarra como si fuera mi pareja porque este y estos muchos guitarristas clavados me han de entender mientras la vida se sucede afuera tú estás en un cuarto oscuro practicando estudiando a qué me refiero mientras tus amigos se van de reventón y te invitan estamos en el cine 20 vamos al parque vamos a tal pueblo no sé qué o más de joven vamos con los amigos te quieren conocer lo que tú quieras mientras se sucede todo esto ya mi respuesta era ya conocida o sea y la de muchos de ustedes no puedo estoy estudiando y todo así ya sé lo que me va a decir entonces era mi respuesta de cajón así amigo gracias te agradezco y a la fecha también soy alguien muy pero bueno en aquel entonces era así no puedo estoy estudiando y a lo que me refiero es que mientras la vida se sucede afuera mientras mis amigos conocen el mundo van de viaje se casan tienes hijos son felices van a paseos van a fiestas van a antos van a reventones van a retiros entonces no sé qué uno está en un maldito cuarto oscuro estudiando la guitarra por qué por qué nos castigamos así obviamente a la hora de tocar cuando ya este hemos estudiado lo suficiente es un placer poder expresar libremente algo que traemos y si aparte tienes un buen público que que está retroalimentando contigo atentos ya decía Paco elucía en una de sus entrevistas es un placer que no existe droga que se le parezca no existe y quieres que suceda una y otra vez cada vez con más intensidad por eso uno estudia más o no sé qué es algo que no puedes dejar no sé expresar hablar con esto tocar y sentir una conexión y aparte que haces conexión con una sola persona o con un auditorio lleno es un placer que por eso nos castigamos de esa forma y he llegado en esta obsesión enfermiza a discutir con este pedazo de madera como si fuera una pareja decir por ti ya encabronado así de tener una discusión con esto mentalmente gritarme en el cerebro así por ti dejé todo esto por ti perdí esto por ti pude haber hecho esto por ti pude haber tenido una vida por ti pude haber conocido viajado tenido amigos estaba en el reventón vivir la vida lo dejé todo por ti y este entonces esto ya para acabar es algo que que odio con toda mi alma y en la misma proporción es algo que que amo claro claro no no mames es que es que si o sea que te puedo decir me dejaste sin palabras si 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 parece mucho a las cosas que me pasaban obviamente yo 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 entiendo que eso cuando pasa en esa época pues bueno no había tantas escuelas la tuviste que rifar más así pero si te comparto eso de que yo también igual cuando regresaba de clases con Manuel o de ir a la martel pues quedaba así o sea iba y me ponía en casa de mi abuelo a estudiar agarrar la guitarra horas y horas y horas para irme a ensayar con los mais y era así de veras a mi me funcionaba mucho decir quiero quiero estudiar un chingo por mi cuenta para yo llegar al ensayo y no quedarme menos sino siempre estar al nivel de ellos siempre estar así siempre 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 y se llegó igual en una obsesión también enfermiza igual tengo mis apuntes de con el Manuel ahí guardados que los vuelves a escribir y los vuelves a escribir y los vuelves a escribir me desvelaba horas en las noches que buscando videos igual no o sea me iba al chopo y me compraba VHS o sea betas afuera de tasqueña ajá afuera de tasqueña y siempre los compraba o sea compraba los métodos todo inclusive Argenis que está aquí también nos íbamos a las clases con Paco Gatica de hace muchísimos años que era de Raxas creo que era de Raxas y era eso o sea Argenis lo pueden tener o sea íbamos y no íbamos como a grandes escuelas no íbamos como a las escuelitas pequeñitas que estaban ahí pero era como más la intención esa pasión que tú tienes por tocar y eso que compartes pues sí a veces es esa relación de odio amor que tienes con tu instrumento bien cabrona pero justo esa relación de amor-odio te permite expresarte te permite hacer muchas cosas y un vínculo muy especial no nada más con la lira sino con todo tu público contigo mismo porque de veras también lo platicamos con Fer o sea nuestra como adicción digámoslo así una de nuestras grandes drogas es tocar tocas una vez en vivo es como una droga es una droga y cada vez quieres la última vez que tocamos es quieres más quieres otra más y cada vez con más intensidad pero es una muy bonita droga realmente hace que el estudio que toda esta experiencia de ser músico en este caso ser guitarrista sea fabulosa y a veces uno mismo se juzga todo eso yo también quizá a veces también me fantaseaba con tocar como Michael Angelo tocar así con las manos así me la pasaba horas así horas hasta que en un punto igual como platicaste y que vamos a platicar ahorita en qué punto decides como dejar tus influencias atrás y decir ya quiero sonar a mí ya no quiero como tratar de como todas estas influencias sino ya quiero sonar a mí y verga o sea si es un camino es un camino si está lleno de dramas también pero es lo compartimos o sea esto te lo oye alguien que es músico y totalmente se va a identificar totalmente sí a lo que cuento nos ha pasado casi todos sí y eso está güey es que esto justo es el chiste de este podcast de eso o sea más allá de eso o sea qué hay detrás de todo este de Julio Revueltas no qué hay detrás de todo este libro porque uno te ve te digo por fuera y dices qué cabrón toca pero cuando ya ves tu vida uno dices guau también hizo esto hizo esto le chingó se esforzó estudió dejó pedas dejó novias dejó todo eso pues por ponerse a tocar un pedazo de madera que a veces uno decía qué chingados estoy haciendo y eso a veces es dedicarse a eso a tocar por horas y horas y horas igual muchas veces la escuela a lo mejor no te da eso lo que te va a dar la pasión que uno tiene sí 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 y bueno pues reconozco ahorita me considero musicalmente feliz sé mis límites completamente pero el que dije bueno lo intenté y toco de corazón creo que creo que me conozco sé muy bien mis límites que bueno es lo que muchos tienen que hacer entonces sé mis límites pero también sé mi mi potencial y creo en él creo que el ego bien canalizado es algo que te sigue impulsando claro entonces este yo creo en mi en mi en mi talento que yo conozco y cuál es no tocaré técnicamente muy bien no tendré los conocimientos que yo quisiera sé que toco compasión yo creo que ese es mi arma tocar compasión este este es mi lo que lo que a mí me gusta hacer que lo lo que toco ese es mi mi arma secreta y además tengo una una filosofía yo que que hice con los años una filosofía no importa cuánto sepas sino lo que hagas con lo que sabes claro no importa qué equipo tengas sino lo que hagas con lo que tienes es mi filosofía mames es muy 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 es como si fuera casi idéntico el mismo camino o sea veo esto te oigo hablar y es o sea nunca sabes como todo lo que toda la vida que está pasando un músico un guitarrista en este caso tú de cómo realmente te sientes en eso no sea cómo realmente te lo tomas muy en serio o sea yo lejos de ver esto como una obsesión yo lo veo algo muy disciplinado güey muy muy disciplinado y algo muy chido y aunque tú creas que no tienes técnica güey o sea de verdad te lo digo y te lo digo por experiencia en mi canal yo muchas veces también pues como que me hacía menos yo decía no pues es que no toco así o no toco asá luego me comparaba mucho decía no es que no estoy como igual me ponía como mis mis límites mentales no decía no voy a tener esa guitarra así no sé tal guitarra hasta que no toque tener una lira así no puedo tener una lira como este güey porque no toco como este güey necesito eso entonces yo me ponía esos límites igual que tú me juzgaba durísimo 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 y en algún punto también cuando tienes todos estos pues conocimientos también dices y ahora que hago con eso o sea como que hay un punto en donde lo tienes que soltar soltar esas cosas también que yo me compraba un chingo de métodos que nunca me terminé no y que me aprendí dos tres leaks y dije ya con eso no pero es justo eso que haces con lo que sabes muchas veces como si nos juzgamos durísimo güey durísimo somos duros pero creo que no nada más como guitarristas bajistas bateristas sino como en general como creadores ¿no? y esto me ha pasado por eso me gustan mucho estos podcasts y como conocer cada creador independientemente porque entonces te das cuenta y dices wow o sea yo también me juzgué bien duro o sea y aquí Fer también igual Argenis también puta güey nos hemos juzgado durísimo güey o sea bien cabrón decir es que no tocó chido güey y no mames o sea es por ejemplo Argenis o sea Argenis no fue a ninguna escuela y este güey toca cabrón güey toca muy cabrón y por ejemplo que conozco a Fer de la Martel güey o sea siempre estábamos tocados o sea enfocados en lo que queríamos y mucha gente dice ah pues es que estudiaron en tal escuela esa escuela está fea ¿no? yo creo que no es la escuela sino creo que es el alumno creo que es la persona que hace la escuela no la escuela al alumno y nosotros creo que en ese sentido ocupamos siempre la escuela no nada más como para aprender el uno del otro sino para crecer juntos ¿no? y creo que yo 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 o sea el simple hecho si yo no hubiera comprado este disco güey creo que no estaríamos ni aquí cabrón o sea es como una cosa así o sea como que a veces uno dice ah pues qué cosa tan sencilla pero no o sea el hecho de que yo haya escuchado este disco güey este aquí para mí se me hace o sea hasta ahorita le dije a Argenis güey estoy tocando la lira de Julio Revueltas güey qué chingón entonces nunca sabes quién te ve nunca sabes quién te admira güey y eso es creo que lo más valioso de esto y esto creo es lo que más me gusta de estos podcast y de estas como interactuar con los creadores ¿no? nunca sabes quién inspira a quién güey y eso está bien interesante ajá sí sí y puede ser una sucesión disipular este yo le debo mi vida musical a artistas que no tienen ni idea que yo existo o sea este yo admiro mucho a Almes a Panettini a Jeff Beck los nombres sí 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 pero de que me haya sentado a estudiarlos y que su vida se convirtió en el soundtrack de mi vida como si fuera una película y ellos no saben ni siquiera que yo existo entonces al yo aprender de ellos y hacer mi música pues es lo que tú dices tú no sabes quién te está escuchando y quién signifiques tú para esa persona que te esté escuchando y si vamos para atrás Metheny por ejemplo escuchó dice que escuchaba mucho a Gess Montgomery que le inspiró y Gess Montgomery a su vez quién sabe a quién ha de haber escuchado y todos ellos nunca se conocieron y se le conoce como sucesión disipular alguien que quizá me escucho agradezco que yo quizá nunca sepa que existe quizá haga su música y le despierte la conciencia a otra persona claro es que de eso se trata justo fíjate cuando estaba en la carrera de cine una maestra que igual cuando estás en esto sea la música el cine siempre conoces gente que de alguna manera te retorce por dentro algo en la conciencia que dices ah cabrón y esta frase siempre la menciono es como el arte tiene que sacudir conciencias y tus rolas me sacudieron bien cabrón tan cabrón que justo cuando estaba en una banda que se llamaba Glassmine saludos mais justo uno de los libros que se llama Pablo me enseñó la de volviendo a casa ese ajá ese si lo si todo te acuerdas ese ese güey si como no pero fue cambiando por el tiempo como era chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y digo al final de alguna u otra manera siempre he tomado como la teoría y todos estos recursos musicales como escalas y todo esto. Digo al final uno nunca va a acabar de saber todas estas cosas ¿no? Yo también en algún punto cuando estaba dando clases, verga güey, me juzgué durísimo y me puse a estudiar mucho y decir es que no me sé los modos de la menor armónica. O sea, como todas estas cosas y de repente dije a ver güey, los estás usando realmente tú güey. Y entonces dije ok, cuando ya los empiezo a usar yo y me empiezo a familiarizar con ellos y ya no nada más empiezan a hacer una serie como de datos que tengo aquí en la mente. Sino ya los empiezo a usar musicalmente ya es cuando empiezas justamente a llevar con las emociones que estábamos platicando hace rato ¿no? Y dices, ah bueno, a qué suena tal modo ¿no? Ah bueno, a qué suena tal modo de tal escala o qué suena a tal escala o cuáles son mis escalas favoritas. O sea, es que yo algo que siempre, siempre me juzgué durísimo güey, por ejemplo, mi tonalidad favorita güey, ya que estos maices lo saben, es 2 sostenido menor güey. Esa es como que mi, esa me la hace en todo el brazo güey. Porque me encanta esa tonalidad, me encanta, pero siempre me juzgué mucho que yo era como una tonalidad que usaba mucho ¿no? Dice, es que, pero justo tú le dijiste, ¿qué haces con esas herramientas que tú sabes? O sea, esa misma tonalidad puede sonar a muchas cosas diferentes por el tiempo, por la intención, por cómo lo estés tocando, en fin ¿no? Cualquier cosa. Sí, sí, este, esto que acabas de mencionar son, este, la transmisión de emociones, al final, cuando ya estás, cuando ya terminaste técnicamente, al final te das cuenta que toda esta, la armonía musical es la transmisión de emociones a través de la música, este, y como un pintor que tiene sus tres colores básicos, que es el rojo. ¿El RGB no? El RGB no, el RGB. Rojo, azul y... Y verde. Y verde. Bueno, para mí este, los tres colores básicos, para mí, es el mayor, el menor y el séptimo, son mis tres colores ya combinados, ya cuando salen los modos y eso, entonces a partir de ahí empiezo a pintar las emociones. Y bueno, y hablando de pintura, pues el lienzo de un músico es el silencio, claro, de entrada, ese es el lienzo de un músico y ahí empiezas a pasmar los colores para que finalmente transmitir una emoción para el que te está viendo tu cuadro. Entonces, este, es cuando empezamos a hacer música con sentido, es decir, música que hiciste para algo que te impactó, para una causa social, algo que, no sé, algo que no estás de acuerdo, un, no sé, un suceso social que te tiene, la guerra, por ejemplo. Y quieres hacer una obra describiendo el terror o por el contrario, acabas de tener un hijo y quieres hacer una pieza cuando estuvo en tus brazos por primera vez o cuando la persona que quieres te dice que te ama o cuando ves caos en el metro y quieres pasmar eso en un cuadro musical. Se puede, se puede, se puede, es cuando estás haciendo música, música, que es lo que hace mucha falta en estos tiempos. Artistas que hagan arte y vale la redundancia, porque la palabra artista está muy, muy, muy distorsionada. No hablo de entretenedores de farándula, me refiero de gente que hace arte, que es lo que hace mucha falta. Ahorita enciendes el YouTube o las redes sociales y ves guitarristas brutales, brutales, haciendo cosas que yo no haría jamás, pero ni en sueños. Y no digas internacionales, nacionales, que se devoran la guitarra y hacen unos arpegios de, arpegios from hell. Y se saben todas las técnicas que el barrique, que todo lo nombran en inglés, el sí, picking, el alternative picking, el economy picking y bla, bla, bla. O sea, lo ves por todos lados, gente que tiene una técnica que yo jamás voy a lograr, pero casi nadie hace música. Exacto, güey, casi nadie hace música. O sea, yo, tenemos en nuestro, en nuestro iPod, en nuestra música tan sencilla que usamos para descansar, para disfrutar, para recordar, para sentir. Este, este, y sobre todo para poner en orden nuestro cerebro, la música más elevada que yo conozco es de, del Albert Einstein, de los músicos que es este Johann Sebastian Bach. Pone en orden mi cabeza, mi cerebro, me pone a, me activa y de ahí este, bueno, hasta lo más reciente, no, música, este, que me, me encanta. Y es tan sencilla, pero transmite emociones, recuerdos. ¿Quién nos recuerda a esta? Esta, a ver. No, hombre, nos encanta, es algo tan sencillo. Claro. Yo prefiero mil veces esto, que a, que a un colega tocando su guitarra mil por hora arpegios del infierno. Sí, claro, güey. Entonces necesitamos más, más arte, entender para qué fue hecha la música. Ya me pasé. No, güey, pero es que eso está chido, güey, hasta me sacaste una pinche lagrimita hace rato, cabrón, porque es que me, me, o sea, conecté con, con, con el speech, conecté con, con, con esa emoción, güey. Y sí, realmente, o sea, a veces, muchas veces, o sea, hay un punto, por ejemplo, que con esta banda que tenía Paradigma, que de repente era para mí tocar solos rápidos y todo eso. Y de repente me aburrí, güey. O sea, me aburrí. Hay un punto ahorita con ellos ahora nuevamente encontrándome después de 10 años y se los he dicho, o sea, me gusta tocar solos y todo eso, pero me gusta más hacer cosas sencillas, güey. O sea, deberás tocar un acorde, un ambiente, algo que me deje, algo, o sea, no necesariamente tienes que tocar esto, como tú dices, ¿no? Los arpegios from hell a mil por hora y volteado, ¿no? A mí me dice más alguien lo que hace con una nota, dos, tres notas, que algo que me toques las escalas a mil por hora. Eso no, a mí personalmente no me dice, no me transmite mucho, o sea, sí hay una emoción, pero es más como un sentido de show, pues, para de, ah, mira, pues, lo toco muy cabrón y todo eso. Igual, ¿no? Yo también me lo juzgaba mucho y veía así guitarristas que tocaban, pues, que muy rápido, que cosas que yo también, igual digo, o sea, conozco mis límites, pero también sé mis capacidades. Y justo dijiste algo bien interesante, creo que el ego bien encaminado, bien, bien cuadradito, puede lograr cosas asombrosas. Es un motor poderosísimo. Es un motor poderosísimo y creo que bien encaminado, bien disciplinado, que esto es, vaya, finalmente esto, o sea, o sea, hay gente que se la pasa estudiando horas y horas. Y incluso he tenido alumnos que técnicamente, güey, han tocado mejor que yo, pero que yo les he dicho, no se queden simplemente con esta herramienta de tocar rápido. O sea, es una herramienta nada más y después te aburres de eso. Y como tú dices, ¿no? O sea, yo realmente disfruto más tocar algunas rolas sencillas, lo disfruto más, güey. Ya no estoy concentrado en, a ver, es un compás de 17, 16 avos. Y entonces ya no, o sea, ya dejé eso, pero yo lo encuentro más atractivo auditivamente que estar tocando, como tú dices, ¿no? A mil por hora. Exacto. Tú hace un momento tocaste unos fragmentos de música tuya, que hasta le dijiste a tus compañeros, no, esta es para la introducción de esta pieza en el disco que estoy por grabar, así dijiste. Para mí me encantó, me encantó esas ideas que me transmitieron una emoción y más, más que ponerse a tocar con una técnica perfecta. O sea, en resumen, el epílogo es que vale más un compositor que un músico virtuoso, pero por mucho, por mucho, vale más el compositor, pero por mucho, o sea, no digo de lejos, si quieres decir algo que trasciende, que va a dejar una herencia a tus descendientes o a la sociedad, vas a dejar una herencia con tus composiciones. No, porque haya sido un músico virtuoso. O sea, pónganse a pensar, ¿qué sería del artista, el que tú me quieras mencionar, el que quieras, qué sería de esos artistas sin sus composiciones? O sea, ¿qué sería de Joe Satriani sin Always With Me? Claro. Es una buena rola. Claro. ¿Qué importa si el güey toca virtuoso? No, es una buena rola. ¿Qué sería de David Gilmore sin Comfortable Numb? ¿Qué sería de Steve Weiss sin For The Love Of God? ¿Qué sería de... el que tú me quieras decir? Es decir, si les conocemos y les admiramos es por sus composiciones, más allá de que si tocan bien o no. Entonces, es el punto, ¿no? Vale más un compositor, alguien que nos dé algo con la música, que un músico virtuoso. Entonces, por ese lado estoy muy tranquilo cuando veo a alguien monstruoso tocando brutalmente. Yo estoy tranquilo. Si no, nunca voy a lograr tocar como él. Pero, este, disfruto mucho mis composiciones. Si no, o sea, el hecho de poder decir, a lo mejor técnicamente no tengo todas estas habilidades, que puedo tenerlas también, pero tengo esta capacidad de composición que transmite emociones. Eso es lo para mí, o sea, yo finalmente igual, o sea, te lo comparto y es creo que algo que a mí también me resuena mucho en esto es que finalmente, o sea, es la composición con la que te quedas, ¿no? Es como qué sería de The Sting, ¿no? Sin, 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 sin sus rolas, ¿no? Sin Every Rate You Take o todas estas rolas, ¿no? Exacto. O sea, no, no te acuerdas de The Sting por el tapping ahí todo ultra sofisticado, ¿no? O sea, no te, no te acuerdas de eso. O sea, solamente alguien clavadísimo en eso te va a decir, oh, ya viste el tapping. No, o sea, es hasta, güey, de la banda más virtuosa que quieras hasta la más sencilla, creo que lo que más habla de eso es la composición y la emoción que te transmite, fuera de todo el tecnicismo que pueden usar, ¿no? Que es otra herramienta, sí, pero no lo es todo. No, no lo es todo. Sí, 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 y bueno, pues a celebrar la belleza de la música en que nuestras, en los aparatos, los compositores que tenemos ahí que nos hacen disfrutar, o esos compositores que vas en carretera y dices, este quiero poner ahorita, mientras vas viendo el paisaje, esos compositores como se convierten en el soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Sí, yo precisamente estos últimos años, por decirlo así, creo que desde hace unos par de años, 2019, 2018, empecé a escuchar otro tipo de música, más funk, más quizá un poquito más de música clavadona, más trippy, quizá metronomy, quizá otras rolas que no tienen nada. Como tú dijiste hace ratito fuera de cámaras, ¿no? Quise hacer una rola en la que no me influenciara ningún guitarrista y otras cosas, ¿no? Y de repente empiezas a escuchar, en mi caso siempre fueron soundtracks de videojuego, a mí siempre me encantó ese pedo, más que los liros en sí, siempre me encantó como poder hacer estas cosas de videojuegos. Y por eso yo me di la tarea como de hacer un poquito cosas técnicas, porque dije, a mí me gustaría como, pues sonar como un tecladito ahí, o sonar como, y ya cada quien tiene sus propios licks, cada quien tiene su propio lenguaje. Porque, por ejemplo, pongo de ejemplo a Steve Bay, ¿no? O sea, que tú lo oyes este Mai y no solamente es un virtuoso, ¿no? Sino sí te transmite este güey, o sea, te transmite con ese virtuosismo que tiene y lo hace muy bien. O sea, es como un, a mí se me hace un personaje muy completo porque no nada más es, no nada más domina las técnicas, ¿no? Que es como quizá lo puedas ver por fuera, sino es, como transmite unas frases, como. Definitivamente. O sea, ¿cómo? O sea, incluso me acuerdo haber visto un video de él en donde dice, mira, tenemos esta frase, ¿no? Pero no es lo mismo tocarla así que así, y no es lo mismo tocarla con esta pastilla que así, y no es lo mismo tocarla con tapping que con ligado, y no es lo mismo tocarla así que con esto. Entonces, siempre le va variando y eso lo hace interesante más que el hecho técnico, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, como tú dices, lo que transmiten, pero también hay músicos que son únicos, que son irrepetibles, son seres que pasaron por este mundo. O sea, hay talentos que, de verdad, y esto nos dice, que hay que buscar nuestro propio camino. Es decir, la fantasía de tocar como alguien más, es una fantasía, pues, de estudiante, así llamémosle. Y todos pasamos por ahí. Yo reconozco que mis primeros discos tienen influencia de todos, todos, y que sí, quise ser como mis ídolos. Pero es una fantasía de estudiante, querer tocar como alguien más. Me refiero a que, este, ya ha pasado un tiempo como músico, lo que menos quieres, y estás luchando por dejar, es parecerte a alguien más. Exacto. Por ejemplo, hace poquito saqué una composición que se llama, este, cuando te vuelva a ver, dedicada a todos los que fallecieron en esta pandemia, ¿no? Entonces te comentaba que me inspiré en todo menos en una guitarrista. O sea, no quise meter nada de otro guitarrista, sino me inspiré en otros músicos de otros instrumentos. Bueno, hasta me inspiré en Debussy, en sus estructuras, pero es difícil dejar eso. Es difícil cuando publicas el video y no falte el comentario. Me recuerda a Sandy Timmons, es un fusil de Eric Johnson. Y tú, ay Dios, ¿cómo me dejarás eso? Pues esa es una constante lucha que ya, en este momento, ya quiero separarme. No, incluso hasta tú dejar eso, porque igual, o sea, los haters ahí siempre van a estar, ¿no? Pero creo que lo más importante de esto es que tú lo hiciste, o sea, y eso a mí me habla de un espíritu libre, que o sea, que tú realmente lo hiciste. Y eso te diferencia de muchos creadores y diferencia a un creador de otro, que muchos se quedan en ese, pues en eso, o sea, como en esa etapa de fantasía de querer imitar a alguien. Yo también en algún punto quise imitar a esta, a todos nos pasa, ¿no? Pero realmente hablo... Hasta vestirse igual, ¿no? Güey, ajá, güey, hasta güey, o sea, yo el simple hecho de tener una gem de siete ahí, o sea, dije, no mames, o sea, este en algún punto quiere ser Steve B, y te mueves igual, güey, y tratas de ser así. Pero sí te dices, no, no soy yo, o sea, este no soy yo, o sea, igual, algo que me dijo Manuel Vázquez hace un chingo de tiempo era cuando yo estaba estudiando con él. Me dice, ¿cuántos guitarristas crees que quieren copiar el sonido de Malmsteen, no? Puta, un chingo, güey. Pero solo ese güey toca como ese güey, o sea, solo ese güey, o sea, pasan los años y ese güey suena a ese güey, y lo pueden criticar mucho de, oh, es que solo toca la menor armónica y sus rolas todas suenan igual, pero solo ese güey suena a ese güey. Y yo veo, no mames, tu vida como la de ese güey, o sea, o sea, veo tu casa, veo todo lo que tienes, güey, o sea, todo, o sea, todo lo que has logrado y es como, no mames, güey, o sea, eso es, o sea, de verdad, tu testimonio creo que más grande, güey. Es tu vida, güey, o sea, no mames, o sea, realmente, cuando lo ves por fuera dices, ay, cabrones, Julio, revueltas, güey, estoy tocando una de sus liras, o sea, ¿sabes cuántas personas, güey? O sea, o sea, ¿sabes cuántas personas quieren hacer eso, güey? Yo no me daba cuenta de eso, o sea, yo de verdad, hasta que un amigo me dice, güey, yo me hacía un chingo, y no tiene mucho, güey, tiene un par de años que yo me hacía menos, y yo decía, es que ¿cómo puedo salir en YouTube así? Y me clavaba tocando un chingo de cosas, hasta que un amigo me dijo, güey, date cuenta que hay mucha gente que quiere ser como tú, güey, aunque tú no te des cuenta, igual lo mismo, Julio, o sea, hay mucha gente que quiere ser como tú y te tiene así en un pedestal, y tú nunca sabes, ¿no? Y uno trae acá su drama en la cabeza. Que suban unos kilitos, se ponen su chalequito de piel y... Hay varios, ¿eh? No mames, güey, es que justo es eso, güey, o sea, nunca sabes quién te ve, güey, o sea, a mí cuando me dijiste, güey, veo tus videos, o sea, hasta le dije a Argenis, no mames, güey, Julio Revueltas ve mis videos, qué chingón, güey, eso es algo que siento bien chido, igual también, este, en otros podcasts que tenemos también, igual otros que a veces me dicen, oye, me gusta tu podcast. Eres genial, chingón. Y eso, y eso, eso, güey. Me encantan tus videos, neta, güey. Y eso, Mayla, neta, güey, o sea, por ejemplo. O sea, el ataque de flores, ¿no? Ándale, no, casi, güey, no, yo te admiro, güey. No, tú más. No, tú más, amigo. No, yo te propongo el interés. Ándale, tú más, acéptalo, dilo, dilo. Y es que, güey, es que justo eso es lo chingón del podcast, güey, o sea, porque mira, estas cosas que compartes, güey, o sea, yo, yo, yo de verdad, o sea, cuando, cuando escribía estas cosas y todas las tengo ahí, o sea, ahora de verdad, güey, me has inspirado otra vez, güey, por ejemplo, yo dije, bueno, a ver estos personajes del canal, quiero intentar hacer otras cosas. O sea, yo ahora que estoy platicando contigo digo, güey, o sea, la neta, sí quiero seguir con esos personajes, quiero seguir haciendo eso, güey. Por favor, por favor, el público le exige y no te vuelvas a cortar el cabello, por favor. Ese no me lo cortó, ese me raparon, güey, después de que ese nunca me lo cortó. No, es que terminé de filmar mi cortometraje y me raparon, güey, entonces era como un, un este, una tradición en el cine mexicano que dice que cuando te hacen una novatada es porque ya estás listo como para ser director y todo. Y es una novatada fuerte, güey, o sea, realmente me cortaron el cabello y además, güey, me aventaron así, o sea, no me acuerdo qué salsa porque era, o sea. Dice, y desperté con un dolor en el culo. Sí, a huevo, ¿no? Bueno, bueno, ya la cumplí la novatada. Ahí es diferente, ahí le pones. Ándale, ¿no? Pero, esto me da los podcasts, güey, que son descubriendo seres humanos, güey, o sea, de verdad, o sea, siempre se los reitora a los creadores con los que estamos platicando, güey, pueden hablar como quieran, puedes decir lo que quieras, güey. Porque justo eso, eso te hace auténtico, güey, te hace auténtico encima de muchas otras cosas, May, y eso lo admiro un chingo de ti, güey, que eres auténtico, güey, o sea, realmente eres auténtico. Y tus piezas sí transmitieron, güey, o sea, esta de Volviendo a Casa, por ejemplo, la de Nostalgia por la Humanidad, que yo la escuché y dije, ay, güey, o sea, solo tú lias y turirín, turirín, o sea, eso, güey, no mames, o sea, eso creo que vale más que muchas otras cosas. Y realmente sí tienes un nivel técnico, güey, o sea, realmente ahora que lo ves, güey, o sea, yo lo veo por fuera y digo, no, este güey toca bien chido, tiene un buen tono, o sea, no nada más es como que ya tiene el ir así, ya, no, tienes un buen tono, güey, o sea, tienes tu sonido, tienes tus armas características, tienes tus leaks que ahorita que te trate de aprender uno, dije, ay, cabrón, o sea, sí tienes como tus armas ahí que dices, ay, cabrón, este toca perro, güey, tiene, claro, güey. Y de verdad es, creo que lo más importante de esto no es qué tan técnico toques, sino qué tanto eres capaz de transmitir con las herramientas que tú tienes. No, y tus leaks también están criminales, eh. Y güey, es que van saliendo así, yo, una guerra de flores, güey, así. Sí, 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 ya hasta lo estoy viendo así con ojos, con ojos de amor. Ándale, aquí un corazoncito, se puede, en edición eso acá, poner un corazoncito. Y, y, May, justo ahora vienen otras pláticas, güey, porque me dijiste de las escuelas musicales, güey. Ah. Y este, este es otro trip que, que luego me preguntaban un chingo, oye, May, ¿qué escuela me recomiendas? Y mira, May, yo la venta de haber pasado por, por la martel, güey, por la fermata, güey, o por hasta escuelas de cine, hasta profesores, músicos y todo eso me dijeron, al final ni siquiera era como necesario, güey. O sea, al final, eh, lo que yo, al menos desde mi perspectiva, claro que hay un positivo de estudiar en las escuelas, claro que sí, pero no lo es todo. Inclusive maestros de cine me dijeron, los, o sea, si quieres hacer cine, sal a hacer cine, aquí no vas a encontrar nada, aquí va, aquí te vamos a enseñar lo que otros hicieron. Así, no te vamos, o sea, eso lo tienes tú que, que hacer fuera, o sea, si quieres hacer música, sal y toca, güey. Interesante. Y esto nos pasaba mucho en martel, güey, aquí está Fer de testigo, que güey, o sea, en martel había cantidad de güeyes que tocaban increíble, profesores que tocaban bien, pero ahí estaban en la escuela. ¿Y dónde estás, papá, afuera? O sea, ¿qué estás haciendo afuera? ¿Dónde está tu testimonio de que estás grabando algo, de que estás haciendo algo auténtico, güey? Y eso es tuyo, o sea, muchas veces a veces nos quedamos hasta en los covers y tocando eso, pero ¿qué? Eso no me habla de ti. O sea, me habla más esto, o sea, esto habla completamente. Igual eso me pasó en la Fermata, en la Martel, en el SAE también, que conocí cantidad de compañeros, profesores que yo decía, no mames, este güey técnicamente, y en la cabeza saben un chingo de cosas y son eruditos de no sé cuántas cosas, pero no me decían nada. O sea, ¿no? Qué interesante lo que acabas de decir, cuando te preguntan, oye, ¿cuál es la mejor escuela que me recomiendes? Me acuerdo, yo que siempre he padecido de sobrepeso, cuando he probado todas las pinches dietas habidas, por haber, y llegué a preguntarme, bueno, ¿cuál es la mejor dieta? Y la respuesta es, la voluntad, si no tienes eso, nada te va a servir, si tienes la voluntad, la que sea, te va a servir. Aquí viene este tema, que bueno, cuando preguntan, ¿cuál es la mejor escuela? La voluntad, si tienes la voluntad de superarte, de ser un buen músico, bueno, ni en la escuela necesitas. O sea, si tienes la disciplina, y esa disciplina que les compartí hace rato, de que tú mismo te digas, este, ya te tienes que levantar, tienes una hora para bañarte y alistarte, y en una hora estás abajo en tu estudio estudiando, órale, que tú mismo te digas, que le hagas caso al maestro que vive adentro de ti mismo, es, ahí está la mejor escuela. Sí, fíjate que a mí Manuel Vázquez, híjole güey, que tendría como unos 18, 20 años por ahí, me acuerdo que él me decía, párate a las 6, 6 y media, tómate tu licuado de plátano güey, estira güey los dedos así, y ponte a tocar, toca, 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 toca. Y me pasaba métodos como estrictos, pero no tan, como muy libres, me decía, ¿sabes qué? Ponte primero a tocar, ya sabes que los primeros 10, 20 minutos son de estar pendejeando, que no sé, que roras, que acordes, que pendejas, ya que calentaste un poquito, ahora sí. Entonces yo también tenía como mis métodos así de, y güey, híjole, o sea, los comparo con los estudios y los estudios están ultra clavados, cabrón, o sea, de verdad. Pero eran muy similares, güey, o sea, de pararme 7 de la mañana y ponerme a tocar, güey, o sea, ponerme a tocar que cuadrafónicos, que escalas, que las posiciones de do, que todo esto. Y al final, en un punto dije, se me olvidó, pero en el buen sentido, porque ya lo había integrado, o sea, cuando ya se te olvida y lo integras, es como muy natural, ¿no? O sea, te acuerdas de posiciones, pero ya los tienes como integrados. Pues lo bonito de esto, de que uno, pues la verdad nunca deja de ser estudiante. Exacto. Yo cuando estoy probando sonidos en mi pedalera, pues aprovecho y estoy practicando, y siempre vienen cosas nuevas. Pero lo bonito de esto, es que te vayas a dormir sabiendo que avanzaste aunque sea poquito, que diste un paso aunque sea. O sea, que te vayas a dormir y decir, ah, por lo menos terminé, entendí lo que es la escala de Futremol-Renol, o avancé un poquito en esta rola que tengo pendiente. O sea, irte a dormir sabiendo que diste un paso. Sí, sí, no, no. Estás culero que te vayas a dormir y decir, güey, no hice nada hoy, me la pasé viendo videos chistosos en Facebook, qué vergüenza, ¿no? No sé, viendo videos de Magafi. Ándale, no, no, ese es Magafi, ¿no? Ándale, ándale, ya me eché toda su serie. Pero mira, qué curioso que lo menciones porque justamente, o sea, cuando empecé todo este trip de los videos de música fue porque dije, bueno, o sea, nunca como que se me ocurrió así, o sea, jamás en la vida como que quise como, como digamos, como ser un youtuber, ¿no? Sino como que las circunstancias me orillaron a hacer eso. Pero fue algo muy divertido porque empiezo a conocer otros creadores, o sea, de diferentes como fuera ya de guitarristas, ¿no? O sea, como que ya eran, este, o comediantes, güey, o que fotógrafos, o que X cosa, ¿no? Y en todo se encuentra el mismo factor, ¿no? O sea, a veces nos juzgamos bien duro, güey, o sea, tú los ves y gente de verdad que ha venido al podcast y gente de verdad que platicamos, o sea, todos nos hemos juzgado bien duros y cuando tú los ves por fuera, o sea, yo realmente los admiro, o sea, admiro eso que hacen, güey, o sea, me inspiran en algo, me dejan alguna sustancia de conciencia y sobre todo son como una especie de motor que me inspiran a hacer cosas. O sea, eso siempre, siempre se lo he dicho a los creadores con los que comparto este podcast, o comparto videos, o comparto cualquier perspectiva, siempre se los he dicho, de alguna manera es admirable lo que haces porque eres auténtico, o sea, eso realmente para mí habla mucho de la conciencia de cada persona, ¿no? Que seas auténtico. ¿Nunca han tenido alguna vez en sus vidas un maestro ojete, ojete, rudo, tipo Weeplash, la película, y que pasado el tiempo le agradecen? Sí. Saludos, Wilder Medrano, ah, sí, Wilder Medrano, donde quiera que estés, güey, saludo, ah, no, sí, sí, ahí te hablan. Sí, o sea, maestro tipo Weeplash, que casi te avienta la silla, o te, bueno, así. Que te exhibe. No, no te exhibe, un maestro realmente ojete, pero que al paso de los años dices, gracias, neta, gracias, yo tuve, pues sí, le puedo decir maestro, es un compañero de grupo, este, bueno, hasta me golpeaba en el teclado, en vivo, frente a la gente, golpeaba, estaba tocando y le golpeaba a un lado del teclado, decía, tiempo, 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 y pegaba en la pared. A cada rato me decía, no te hagas, pendejo, y este, pajareaba, y me daba un zape, me dice, la vista al papel, la vista al papel, te vas a perder, y me gritaba como el de Weeplash, güey, y este, porque la lectura, una de las reglas es no quitar la vista del papel, si no te vas a la chingada, o cuando regresas ya los músicos van adelante. Entonces tuve esta persona que era director musical, como le agradezco, como le agradezco, no sé, como llamarle masoquismo, pero aprendí a tocar a tiempo, aprendí a tocar con fuerza, porque me exigía, tócalo, así no suena, debes tocar más, este, más caro, se oye una masa ahí, y aprendí a tocar a tiempo, aprendí a, cuando estoy leyendo, a tener una buena lectura, este, y le agradezco mucho, no, se los decía, porque, este, yo tengo un maestro interno, que es bien duro conmigo, bien duro, adentro de mi mismo, ya lo decía un guitarista que se llama Tuk Andres, un guitarista de jazz, muy recomendable, que decía que el mejor maestro del mundo vive adentro de ti mismo, es el que te dice, ya párate, ya tienes que estudiar, esto que tocaste está mal hecho, eh, tocaste esa escala pero te salió sucia, está dentro, sabes cuando la regaste, es un maestro que vive adentro de ti mismo, oye, pero el maestro que yo tengo es bien fuerte, ya no lo puedo controlar, hace poquito toqué en Oaxaca, y el público bien receptivo, yo toqué, sentí que toqué súper bien, porque estaban los aplausos, yo sentía la, la euforia, y todo salió bien, una vez, una vez que regresé a la Ciudad de México, veo el video, y sale el maestro, que está dentro de mí mismo, dice, ya te escuchaste, ahí la regaste, allá también, esto está sucio, estás tocando del asco, ya viste las fotos, te ves mal, no has hecho ejercicio, qué pasó con tu dieta, este, ve cómo te vistes, te ves horrible, tocas horrible, bueno, me puse hasta a llorar, como cuando un maestro cagotea, como la película de Whiplash, que está con la pinche lagrimita, entonces, este, es muy duro, ya no me puedo quitar a ese, ese teacher de encima, pero es el, es el que me hace decir, al día siguiente estaba temprano practicando, y ya estaba haciendo ejercicio en la corredora, ya estaba así alivianando, viéndome en el espejo, a ver dónde, cómo me veo mejor, un mejor corte, o sea, es una mierda el maestro que tengo, pero me ayuda, no sé. Sí, a veces es, 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 es eso, aprovechar como esa, esa dureza que tenemos por dentro para, en lugar de quedarnos así como, no, no, o sea, es como decir, ok, bueno, ya, ya, ya sé, ahí como lo que tengo que yo trabajar, y vamos por eso, ¿no? O sea, y ocupar ese, ese maestro exigente, eso, eso, güey, es cierto, el mejor maestro que tienes es el maestro interno. Exacto, y a veces puede ser muy duro, ¿eh? Porque solo tú te conoces, y tú conoces en qué parte de la escala, sí, y aunque la gente te diga, güey, de huevos, tú sabes ahí por dentro que dices, no mames, ¿cómo me pueden decir que toqué bien chido si aquí la cagué? Güey, viene ese puñito. O sea, güey, yo a veces toco y cometo errores, y la gente, oye, no manches, lo que hiciste, está genial, oye, te grabé, porque no manches, lo voy a sacar, y tú por dentro, o sea, ¿cómo, cómo me puede decir esto si yo la regué, si toqué mal? Es lo que acabas de decir, o sea, me pasa todo el tiempo, a lo mejor nos están viendo, escuchando, nos pasa todo el tiempo. Pero es que, mira, justo hablar de eso, está bien ya que estoy tirando la almohadita, pero justo hablar de eso, May, nos permite como, bueno, yo siempre le llamo así como exponer como tu oscuridad, o exponer eso que uno trae adentro, porque entonces te das cuenta que no eres el único que está pasando por esos pensamientos, o que uno no es el único que está juzgándose tan duro y tan exigente, ¿no? Sino a veces también, por ejemplo, nos pasaba que muchas veces con la banda Paradigma tocábamos en circuitos metaleros, ¿no? Como muy exigentes, como de músicos a músicos y todo, así. Y de repente un día se nos ocurrió decir, a la verga, vamos a tocar en gente que ni siquiera sepa qué es esto, ¿no? Y hay gente que a veces, o sea, que nosotros entre músicos, güey, nos juzgamos bien duro, güey, así como, ah, ya viste la escala que no, ni siquiera se parió, ah, mira, no, no lo hizo como en el disco, así. Y, güey, cuando vas con la gente que solo escucha música, ni le importa, güey, o sea, ni le interesa si la cagaste, solo quiere la experiencia de verte tocar y para ellos es lo más fabuloso, o sea, que toques rock, jazz, metal, funk, pop, rock, o sea, no sé, pues, les gusta esa experiencia de escucharte, ya no te juzgan. Oye, Magafi, ¿no les ha pasado el otro lado de la moneda, lo opuesto? A lo mejor coinciden conmigo, llega una tocada, de repente algo pasa, baja la musa, todo sale perfecto, sonaron chingón, te veías bien, todo fue de maravilla, bajó el duende, como dicen en España, sonó increíble, dices, no manches, me siento bien, me siento así súper bien. ¿Alguien grabó? Puta madre. Puta. No, pues es que no tenía encendido, es que no me dijiste, es que te estaba escuchando y puta. No, 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 no saben otra frustración, he tenido tocadas que digo, no manches, todo salió perfecto, a ver, del público, ¿alguien? Nadie, güey, me mabe pasador. ¿Sabes dónde nos pasa un chingo, güey? En los ensayos, güey, en los ensayos nos pasa, güey, que de repente así, entre pendejear y pendejear salen rolas, y entonces pescas al otro, y el otro te pesca, y ya de repente se hace ahí una simbiosis, que no, o sea, aparte lo interesante de esto es que es sin palabras, güey, o sea, nada más con las miradas de, ah, es esto, 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 se hace una rola y de repente grabaron, no, güey, puta. Y ajá, y vivir aquí, y de repente es como, a ver, bueno, vamos a intentarlo otra vez, y lo intentas grabar, y ya valió madre, güey, ya no vuelve a salir igual, ya no sale igual, y eso es un recordatorio para nosotros, para mí, pinche May, que ponerte a grabar todos los ensayos y todas las cosas, pero salen cosas bien interesantes, May, pero eso también creo que es lo más chido, que a veces lo, o sea, se disuelve, o sea, tú te quedas en esto en la memoria, como dice Fer, y ya pues te aprendes a convivir con eso en la memoria, de, ah, ¿te acuerdas ese toquín épico, o ese ensayo que salió esta rola? Pues ya aquí está en tu memoria, y solo tú sabes que lo viviste, pero eso está chido, a veces creo que entre más uno planea como las cosas, creo que a veces salen como más esos errorcillos, esas cosas que a veces es, y entre más lo dejas fluir así como, a ver. Sí, está grueso, o sea, cuando sabes que va a haber cinco cámaras, y la consola, y la mejor grabadora, puta, casi no sale, no sale una, güey. Es muy común. Pero justo es, ojo, cuando menos lo piensas es cuando sale, pues, lo auténtico, ¿no? Eso que ahí se queda, ¿no? Que de alguna u otra manera todo sonó perfecto, te viste muy bien, salió poca madre y nadie, nadie, se quedó entre los quads, se quedó entre el ensayo, en el toquín, güey. Sí, sí ha pasado varias veces. Bueno, muchachos, pues, ya me tengo que ir. Güey, es que, mira, podríamos durar, güey, la neta, güey, horas, horas y horas, y la neta, espero, May, de todo corazón, güey, que de veras, este, así como, ya, así como. Sí, sí, ya. ¿Le suelta mucho? Ándale, no, es que ya me quiero dormir, güey. No, pero, May, te agradezco mucho esto, antes de despedir este podcast, May, te agradezco esto, güey. Esto, no mames, esto es oro puro. No, 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 ya sé, pero esto, 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 güey, esto. No, no mames, güey. O sea, yo sé que no es el real, esto es, esto es, esto exponerlo, güey. Para mí es un simple recuerdo. No, no mames, güey. ¿Quieres tomarle fotos? Esto es, esto vale oro, güey, esto es, eh, una parte de tu vida, una parte de tu memoria, que, que, güey, o sea, 89, 90, güey, pero un morro, güey, éramos unos niños, güey. Tú ya estabas chingándole, ya estabas haciendo eso, ya estabas haciendo historia, no nada más, este, en tu lira, sino, güey, eres un, eres, de veras, o sea, póntelo a pensar así, eres una gran parte del rock mexicano, güey, de los guitarristas instrumentales mexicanos, güey, o sea, sin ti, créeme que no estaría este cabrón parado aquí haciendo sus podcasts y diciendo qué pedo, más, y esas madres, o sea, de verdad, no, güey, o sea, de verdad, eres una gran influencia, güey, y neta, te lo digo antes de acabar el podcast, güey, neta, nunca, nunca te dejes de valorar, porque neta tienes un valor, un tono, todo, güey, o sea, ve tu vida, güey, o sea, realmente la ves por fuera y dices, guau, quisiera yo ser Julio Revueltas, o quisiera yo tocar como Julio Revueltas, veo esto, y esto habla de tu vida, güey, esto seguramente es solo un pedazo, güey, o sea, es como una memoria tuya que solamente tú conoces, pero, güey, el hecho de compartirla abre muchas puertas a los músicos, abre muchísimas cosas, porque te pones vulnerable, güey, eso es muy, muy, muy chido, creo que esto hace que te abras, güey, o sea, abras tu corazón y digas, güey, esto es parte de mi vida, te lo comparto, y esto, güey, no sabes a quién le va a cambiar la vida, así como yo escuché tu disco en aquel momento, o tú viste mi video, güey, o sea, nunca sabes quién en el 2030 vaya a decir, oye, Julio, la neta, vi ese video con el May, y la neta, esto que dijiste me inspiró, y ahora hice esto, y ahora algo muy grande pasó, entonces sí somos creadores inspirando a creadores, güey, te agradezco así un chingo por abrirnos las puertas de tu casa, por enseñarnos todo lo que es tu vida, un pedazo de tu vida, y de verdad, gracias por inspirar, güey, o sea, porque finalmente creo que de eso se trata, May. Gracias, Magafi, y bueno, de esta época, el único video que hay, o mi primer video, está ahí en mi canal de YouTube, aprovecho el comercial, entonces si se van a mis primeros videos, hay un tema que se llama Deberías Amarla, este, así se llama. Que aquí está en este disco, no deberías. Sí, pero ese ya fue como que arreglado, pero era una composición vieja, entonces este videíto fue el primero que hice cuando, en aquellos ayeres, y este, y es de 1992, me parece, me lo hizo el que entonces era estudiante de comunicaciones, Pepe Campa, y Pepe Campa ahora es un gran locutor de mucha fama, está en la hora nacional, y es la voz de, es la voz de Sears, por ejemplo, este, Sears, ¿te entiende? Ah, mira nada más. Entonces, en su época de estudiante fue el que me hizo este video, y es un recuerdo tan lindo, porque lo hizo con esas cámaras Handicamp, y este, iban en el carro que lo usaban como, como cámara de movimiento, me ponían a caminar en la carretera, está, el video está de estudiantes, pero es un testimonio y un recuerdo muy bonito, de aquella época, de principios de los noventas, de, de cuando yo era estudiante, sigo siendo, pero cuando era estudiante, de, como a full, a full, a full, muchas gracias, muchas gracias, y este, gracias por tus videos, son muy buenos. Gracias, May, no, lo voy a tener muy en cuenta, creo que. Vuelve a hacerlo. Creo, creo que voy a seguir eso, te lo agradezco mucho, May. Son muy buenos. Igual te, te invito otra vez, así, ahora a mi casa, güey, o igual que vuelva a venir, May, sí, un palomazo, güey, una rola, y hasta, güey, hasta, de veras, hasta se lo dije a César, güey, vamos a hacer un sketch, güey, o sea, de músico, güey, así como un duelo de guitarra, güey, así cagadísimo, güey, eso es, eso es como mi tribo, o sea, integrar creadores, güey, y hacer cosas, güey, divertidas, güey, finalmente esto se trata de divertirse, May, y se trata de pasarla chingón en este, en este juego, güey. A mí se me ocurrió una idea, que te quiero compartir, porque nunca la voy a hacer, este, hacer un duelo de liras, pero en la arena México, con referee y todo, y hacerla como, como tipo American Death Match. Ok. Que decías, no, este, ese guitarrista la trae contra aquel, pues, órale, vamos a la, a la arena México, y que los entrevisten, no, yo siempre he pensado que tú eres un mediocre, pues yo también, agárreme, agárreme, y que lo suban al, 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 al ring, a un ring, y que ahí se avienten el duelo. Hagámoslo. Esa es una idea, güey. Con esquina está bueno eso, cada quien con esquina. Hagámoslo, güey, hagámoslo, ya está hecho, güey, eso se hace, güey, así. Con referee y todo, güey. Ah, güey, sí, sí, sí. Clang, clang, clang. Y va el otro. Un bajista, ¿no? No, pues, es que eso, es que eso no se, es que no, los bajistas no, güey. Es que liderar cualquier mano. No, los bajistas sí no juegan, güey. Pues, May, la neta, güey, te lo agradezco un chingo, y te invito otra vez, güey, a seguir platicando anécdotas de tu vida, porque esto que acaba de pasar, güey, para mí, güey, y yo creo que para los maíz también, güey, es como oro puro, güey, así, oro, oro puro, güey, también creo que. Muchas gracias. Y también creo que para los maíz que van a ver esto, güey, o sea, realmente, créeme, te lo digo de todo corazón, May, gracias, güey, gracias por abrir este pedazo así tan honesto de tu vida, güey, musical y personal, cabrón. El hecho de decir, güey, ven a mi casa, ve mi casa, güey, te enseño esto, toca mi lira, güey, todo eso. Güey, si tú, si de veras, voy a hablar con Mariano del pasado antes de cerrar esto, si de veras Mariano se imaginara que iba a tocar la guitarra de Julio Revueltas 22 años después, güey, jamás se la creería este cabrón, güey. Entonces, me manda un mensaje, cabrón, sigue tocando, síguela rompiendo, güey, porque aquí vas a conocer al máster, güey. Muchas gracias, mi querido Julio. Y pues, güey, hagamos esos proyectos, güey, sigamos creando y qué chido primer acercamiento, May, no puedo estar más épico, güey. Y a tus órdenes para aportar al podcast, al programa, este, hombre, tengo un chorro de colegas que bien valdría la pena, este, igual, que nos cuenten sus vidas, que nos cuenten sus técnicas. Claro, May, claro. Este, conozco a colegas bien fregones que necesitan un espacio, no necesitan, perdón, que, que bien les, les, les vendría un espacio. Claro, May. Que, este, donde nos cuenten sus, cómo le hicieron sus vidas, sus experiencias, valdría mucho la pena. Claro, May. Conozco mucha gente, pero también, este, hay gente que quizá no conozcas y podemos unir fuerzas. Claro, May, completamente de acuerdo, May, y pues, May, este, muchísimas gracias, May, muchísimas gracias, May, por, güey, ya, creo que, creo que, creo que, eso fue como ya, no corta, corta, pues, May, esto ha sido todo por este episodio, no olviden suscribirse, checar las redes de julio, que van a estar apareciendo por acá, muchísimas gracias, May, muchísimas gracias a Fer acá, que está en los controles, Argenis, que está en cámara, May, por el espacio, May, por, por esto, de verdad, güey, me voy muy, muy, muy satisfecho, muy, muy, muy contento el día de hoy a mi casa, May, te lo agradezco muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!